A partir de los acontecimientos que se dan ahora en Culiacán, uno tiene que tomar medidas de seguridad en todos lados, desde que salimos de casa, inclusive en casa, nosotros también tener esos hábitos de seguridad, no nada más aquí en la guardería, sino en todos lados, por las situaciones tan graves que se han estado presentando.